Ahí espera Cristiano Ronaldo en primer término, Gary Pell. Patea el balón ahí, vamos a ver el remate, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Real Madrid, gol de Gary Pell! que vuelve a poner por delante en el marcador aunque juega con 10 al Real Madrid que centro ha sacado Toni Kroos y el cabezazo de Gareth Bale logrando el 1-2 es un golazo ahí Toni Kroos y como salta Gareth Bale como tuerce el cuello para marcar los dos tiempos ahí elevando el balón para que Jaue no pueda llegar es un remate